Castilla-La Mancha se prepara para la llegada inminente de refugiados sirios. Por ello, el Gobierno regional, junto con diferentes entidades, ya coordinan las acciones para la acogida de estas personas, a pesar de que aún, dicen, no hay ninguna comunicación oficial. El ministro del Interior en Bruselas ya notificó la inminente llegada de 450 personas refugiadas a España. Sí que es cierto que no tenemos comunicación oficial al respecto, ni siquiera de cuántas personas podrían llegar a Castilla-La Mancha pero lo que queremos en Castilla-La Mancha es estar preparados para la posible llegada de personas refugiadas. Castilla-La Mancha cuenta con un total de 147 plazas para la acogida de refugiados. La Oficina Regional de Atención a Personas Refugiadas ha recibido hasta el momento 61 ofrecimientos de administraciones locales o de familias particulares. Centros de carácter comunitario integrados dentro de las comunidades, de los municipios y de las ciudades en el cual las personas pueden desarrollar un proceso de integración en la comunidad con el objetivo, lógicamente, que sean personas independientes y que puedan desarrollar una vida integrada en el entorno donde están residiendo. Desde el gobierno regional y desde todas las entidades de atención a refugiados se muestran contrarios a la devolución masiva de refugiados a Turquía. Desde Castilla-La Mancha exigimos el cumplimiento de la legalidad vigente, el cumplimiento de los derechos humanos y, como digo, en términos generales, la oposición a la devolución masiva de personas refugiadas a Turquía. Cuidado con los atajos, que lo único que hacen es buscar trampas para no dar respuestas adecuadas a la ciudadanía y para buscar solucionar el problema que ellos mismos han creado dentro de la Unión Europea. En este caso, la comisión está siendo tibia y los representantes de los Estados miembros están siendo claramente indecentes. El gobierno regional tiene el compromiso de incrementar para este año el presupuesto destinado a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria en 2.360.000 euros.